Bienvenidos a Chicken Riders TV, los saludo acá desde Savannah Race. ¡Suscríbete al canal! Van a hacer más de 60 kilómetros y más de 1.800 metros de nivel positivo. Importante aclarar, esto no es una travesía, es una competencia y vamos a ver hasta dónde llegamos. Normalmente siempre voy a travesías, son un poco más tranquilas, pero esto no quiere decir que no haya exigencia, pero esto es competencia, tiempos de corte y todo eso. Así que bueno, ¿por qué no venir a Savannah Race por segunda vez? Ver hasta dónde llegamos, mejorar lo que hicimos el año pasado y sobre todo pues divertirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 5.5 Ascenso duro el de la cumbre ya, yo creo que todos lo conocen y en el punto en donde estoy es donde empieza a cobrar valor este tipo de eventos, su inscripción y todo. Porque detrás mío está la subida que conduce a resbalagatos, pero estamos entrando en un predio privado en donde sólo los que vinieron al evento lo van a poder hacer. Si usted quiere venir después, ya no se puede porque la puerta va a estar cerrada. Entonces estos detallitos son los que uno dice, oiga, chévere porque tenemos la oportunidad de rodar donde no todo el mundo lo puede hacer, pero independientemente de eso, ¿qué nota el MTB? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! coronamos quiebra patas 7 kilómetros muy duros aunque la mayoría ya conocen quiebra patas la organización de sabana raíz nos hizo meter por unos sectores que no conocíamos por donde también se puede hacer quiebra patas pero como ya les había mencionado antes son privados entonces pues la hizo ser más dura lo que es pero muy bonito haber conocido esa parte y 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 6 kilómetros de acabar estamos volviendo por donde empezamos por quiebra patas perdón por resbala gatos y vamos ya casi que cosa tan dura muy duro esto ya no Bueno, concluye Sabanarrace, fueron 50 kilómetros, 1700 de desnivel positivo, se hizo la ruta corta porque pues estaban los cortes, los cortes ya lo sabíamos y pues simplemente es por un tema de seguridad para que no nos demoremos más de lo necesario en el recorrido y pues que la organización pues también pueda descansar porque ellos prácticamente desde las 3, 4 de la mañana han estado volteando con todo el tema del evento. La palabra que quiero compartirles en este momento es oportunidad, gracias por la oportunidad que me brindan de contarles un poco de las historias que vivo en los diferentes recorridos. Igualmente, dense la oportunidad de ir a este tipo de eventos, lo peor que puede pasar es que se diviertan así como nos divertimos nosotros hoy. No es necesario ser el primero, no es necesario ser el más rápido, sino simplemente es gozarse esto tan bonito que es el ciclomontañismo. Y bueno, yo me la gocé, me divertí un montón, me gustó muchísimo, me sentí mucho mejor que la edición pasada aunque el recorrido fue distinto, pero chévere, me gustó mucho así que les dejo esa palabra, oportunidad. Y bueno, vamos a ver en qué más nos metemos y ya saben, nos vemos en una próxima montaña. ¡Gracias! ¡Gracias!